En general, Rodríguez, viernes, llega nuestra amiga Susana Acuña. Susi, buen día, ¿cómo va la vida? Hola, buen día, Juan, ¿cómo estás? Por fin llegó el viernes. Qué lindo tapabocas, mire qué lindo tapabocas que se ha puesto. ¿Vio? Me estoy poniendo la moda para cambiar un poco. Muy bien, Susana, muy bien, querida. Bueno, le quiero contar una historia. Cuénteme. Esta es una historia como de película, ¿no? Como la de Piratas del Caribe, una cosa así, pero pasó en la realidad. Pasó en la realidad. ¿Por qué? Porque un grupo de marinos argentinos fueron atacados por pirata en la costa de Haití el domingo pasado. Y bueno, nosotros ahora nos encontramos con la familia, con la hermana, con el cuñado de Mauricio Di Clemente. Es un engrasador que fue el que justo vio el ataque de los piratas. Y bueno, ahora vamos a hablar con ellos y le vamos a preguntar un poquito que nos cuenten a ver del tema. Muy bien, buen día. Bueno, Susana, adelante. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Cuéntanos un poco, a ver cómo, qué fue lo que pasó. Bueno, Mauricio salió de viaje el 22 de diciembre, durante esos meses de tu viaje normal. En el mes de marzo, cuando explota el tema del COVID-19, le piden que, por favor, extienda su contrato un mes más para poder ver cómo hacían con la situación de poder retornar al país. Es un poco nuestra primera preocupación. Después, pasado el mes, ahora, cuando ya estaba por pasar, el 30 de mayo, para que tome la expresión de cómo retornar, nos encontramos con que fueron asaltados por piratas. O sea, que el doble de preocupación ahora tenemos nosotros con respecto a cuál va a ser su situación futura, que es lo que más nos preocupa ahora. Y un poco lo que estamos queriendo expresar, más allá de los detalles, seguramente lo sabrán, es qué va a pasar con él y necesitamos algo de información que alguien nos diga qué va a pasar. Sea quien sea, sea la empresa, sea el sindicato, estamos preocupados por lo que a él le pasa. Y es un poco lo que queremos es difundir lo que a él le está pasando, su preocupación, su estado, supongo que obviamente ya tiene familia acá, con este asunto de la pandemia. Ya es una preocupación, no solamente pasa allá, sino por lo que es la distancia que está haciendo, lo que pasa acá. Y encima se le suma esto que, obviamente, que lo pone todo mucho más. Luis, cuéntale a la gente, porque muchos no saben, qué fue lo que pasó ahí arriba del barco. Mirá, lo que él nos expresó es que, siendo de noche, él escuchó ruidos afuera, gritos. Cuando él se asoma hacia la cubierta del barco, ve que dos compañeros de él están siendo atacados. Y su única reacción fue empezar a los gritos. Y llamar a los otros marinos, a los compañeros, para poder participar de la cubierta del barco. En ese momento que él grita y todo lo demás, logra que los marinos se metan adentro y de esa forma poder resucitarse. Y después, digamos, es prácticamente lo que pasó. ¿Con quién los amenazaban? Por lo que él, machetes, armas blancas, tridentes. ¿Los agredieron? Ah, las dos personas que estaban afuera, sí. ¿Y qué era lo que querían ellos? ¿Qué buscaban los piratas? Mirá, por lo que dicen los piratas, lo que buscan, digamos, lo que buscan es más que nada lo que tienen a cubierta, lo que pueden sacar de valor de la gente que esté en ese momento en la cubierta. ¿Puedo hacerle alguna pregunta? ¿Puedo hacerle alguna pregunta? Luis, te está escuchando. Lo que sí me queda del relato es lo tremendo de esta situación. Han sido muy claros en la explicación. No se te escucha, Juan, un poquito más fuerte. A ver, a ver, Susana, ¿me escuchás ahora? Muy bajito te escucho, Juan, a ver si... A ver, Susana, ahí estamos levantando el volumen. También te decía que lo que me queda claro del relato es lo tremendo de la situación. Han sido absolutamente claros en el relato y el deseo de que todo se solucione, ¿no? Digo, ¿qué es lo que esperan de aquí hasta el futuro, de aquí en el corto plazo, respecto de, bueno, no solamente de Mauricio, sino de todos sus compañeros? No, nosotros lo que más deseamos es justamente lo que ustedes están haciendo ahora. Es un poco que se realiza a través de los medios para que los que tengan responsabilidades puedan hacer que ellos vuelvan lo más posible. Lo más pronto posible los vuelvan. La Argentina, que los estamos esperando, que estamos preocupados, que mi hermano está con problemas psicológicos y que estamos todos bien asistados. Queremos que vuelvan. Compartimos y difundimos su dolor y su angustia respecto a esta situación. Ojalá, digo que de alguna manera, el Estado Municipal, allí en General Rodríguez, les dé una mano, que puedan vincularse rápidamente con las autoridades para que esta situación vuelva rápidamente a la normalidad. Susana. Gracias. Gracias a ustedes. Susana, ¿estás por ahí? Sí, Juan, te escucho. Te agradecemos mucho por el contacto. Una historia tremenda, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque, bueno, ayer yo pude hablar con Mauricio, me mandó un audio, estuvimos charlando y está muy preocupado, no solo por el tema del COVID, que, bueno, que ellos se pueden contagiar, no saben si los piratas en realidad tenían o no tienen, o sea, se les juntó todo. Y, bueno, están muy asustados. Lo único que pide Mauricio es volver, que la Cancillería Argentina pueda hacer algo para que puedan regresar al país y él se pueda encontrar con su familia, porque Mauricio tiene tres hijos, tiene una señora, su mamá, sus hermanos, están todos preocupados y quieren que vuelvan. Y, bueno, contaba que esto es la primera vez que les pasa en realidad, pero quieren volver, tienen mucho deseo de volver, están muy asustados por la situación que están viviendo y por este brutal ataque que tuvieron que pasar. Seguro, Susana, y nosotros difundimos esta historia, esta noticia y le pedimos a todos los que puedan intervenir que el Estado Municipal nos acompañe y que esto arribe rápidamente a una solución. Te mandamos un beso grande. Hasta lunes, Juan.